Lindo porque él fue el que me convocó. Mira, yo puedo hablar bien o mal de ti según me caigas, pero el único que habla bien de ti es tu trabajo. Es verdad. Él me conoció a través de mi trabajo. Y así, entre los aplausos que está escuchando, vamos a dar inicio a este segmento del programa porque tenemos la oportunidad, y yo digo que para mí realmente es un honor, se lo acabo de comentar, estoy en modo fan, literalmente, porque está con nosotros el gran Edgar Vidal. ¡Aplausos, por favor! Para él es un placer tenerlo aquí en Más Espectáculos. Buen día. Muchas gracias, gracias, Yasmin. Muchas gracias. Esta es la primera entrevista en televisión, en vivo, que llevo en esta ocasión. La veintiaba vez que vengo. En serio, mire qué lindo. Para mí es un privilegio, de verdad, poder conversar con usted. Se lo decía antes de entrar a la entrevista, estoy en modo fan, literalmente, feliz de tenerlo en otra oportunidad aquí en nuestro país. Y como usted lo menciona, ha venido ya en más de veinte oportunidades. ¿Ya es de la casa? Sí, soy bien chavano, pues. Totalmente, imagínese. Y además ha venido, por supuesto, a trabajar y a poder acercarse un poquito a este público peruano que le tiene tanto aprecio y cariño. Eso es maravilloso. El poder estar en el circo, escasos metros de la gente, el cariño, los aplausos, los besos, la emoción. Y yo solamente quiero ser merecedor de todo ese cariño y esos aplausos y poder devolverlos en la manera como se hace lo que está actuando. Además es ya la... Yo sé que han venido mis compañeros y han hecho la quiera de la despedida. Ya termino ya con las presentaciones a través del circo porque... Sí, sí, sí. Es una noticia triste, para nosotros, ¿no? Pero más vale, más vale. Además, despidiéndome con una obra muy bonita que es El Mago de Oz. Y además estás de verde, que es el color oficial de Oz. Vamos a estar ahí en el circo de la Chola Chabuca, allá en el Plaza Norte, a partir del día 18. Sí, a partir del 18. El 18 de julio, los boletos ya están a la venta en Teleticket. Y pues hay todo, todo lo que lleva a un buen circo y además va a tener el hermoso mensaje del Mago de Oz. Que es lo más importante. Y además, no es la primera vez que usted tiene la oportunidad de trabajar en el circo de la Chola. Ya lo he hecho antes. Estuve con Patricia Barreto, pero nunca había estado trabajando con Ernesto. Directamente, en el escenario. No, es la primera vez que vamos a estar juntos. Ok, entonces va a ser la primera vez que los vemos juntos. Entonces ya está todo preparado, ya han tenido las prácticas, los ensayos. Ya está todo fríamente calculado, como diría. Y pues en eso, en eso estamos. Ahora, yo le quería hacer una pregunta. Se cumplen 10 años de esta exitosa serie. El Chavo del Ocho, lo comentábamos hace un ratito. Y yo, ahora, al salir de casa, le decía a mi hija, que está enfermita y está en casa, le decía, ya le decía, adivina a quién voy a entrevistar el día de hoy. Y me dice, señor Barriga, ¿qué? Pero dile, por favor, que hable con Don Ramón. Porque Don Ramón no sabe qué hacer con su vida, nunca le paga. Y me encanta, me encanta, porque es una serie que ha pasado de generación en generación. Y me imagino que eso lo llena de orgullo. Mucho, mucho. Hoy, no sabes, es una alegría en mi corazón. Mía, que le... Mía, que le... Mía, que le... Alíviate, gracias. Te prometo que... No, no le voy a ir a cobrar la renta a Don Ramón. Ya es muy tarde. Un poquito, pero estoy seguro que si estuviera aquí, sí le iría a cobrar la renta. Tendría. Pues tienen que pagar sus cuentas las personas, obviamente. Sí. Mira, en todos lados, y yo creo que esa es parte del éxito que tuvo el programa, hay un... La gente se identifica con lo que ve en la televisión, y todo el mundo ha conocido, sabe, o es un Don Ramón potencial. Esa tiene la suficiente astucia como para eludir sus deudas. Pero lo que dices tú es cierto. La gente debe pagar sus dedos. Y divertirse también con cosas buenas. Y además de esos 10 años de Sintosa Serie, también se cumple, por supuesto... 10 años, no. Perdón, 10 años desde que parte Roberto Gómez Bolaños. Exacto. ¿Qué recuerdo tiene usted de él? ¿Qué recuerdo tiene usted? Tal vez no se podría contarnos un poquito de cómo fue esta primera llamada, o este casting para poder pertenecer a esta serie y trabajar de la mano con él. Fue muy lindo porque él fue el que me convocó. Mira, yo puedo hablar bien o mal de ti, según me caigas, pero el único que habla bien de ti es tu trabajo. Es verdad. Él me conoció a través de mi trabajo. Yo hice comerciales de televisión, muchísimos comerciales. Algunos fueron muy divertidos. Y entonces, cuando a él, la compañía de televisión, le dio su propio programa, necesitaba de actores. Entonces, fue muy bondadoso conmigo porque él fue el que me llamó, me invitó a hacer su... a que lo fuese a ver cuando estaba grabando. ¿Y sabes cómo fue mi entrevista? Me preguntó, me dijo, ¿tú has hecho televisión? Le dije que no. Yo había hecho teatro en la universidad, había hecho comerciales, un poco de cine, pero televisión no. Y me dice, ah, qué bien, aquí no usamos chícharo. El chícharo se refería al aparato electrónico. El audífono. El audífono, exacto. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Estás contratado. Sí, o sea, puede ser chistoso, pero te das cuenta de, no sé, una persona bondadosa, una persona que tuvo fe en mí y que había visto mi trabajo. Y eso fue el inicio de una muy linda amistad que duró 25 años. Imagínese, qué bonita historia. Ahora, hay muchas personas que no saben, pero usted no solamente es actor, ¿cierto? No, soy comedor compulsivo. Ah, eso lo compartimos, lo compartimos. No, bueno, estando aquí en Perú, es difícil sustraerse a la comida. No, imagínese, me imagino. Sí, soy médico. Yo soy generación 66, 70 de la Facultad de Medicina. Y por cierto que ahí en la carrera compartí con un par de amigos peruanos, los muchachos peruanos que fueron a estudiar medicina allá en México. Muy bien, ahora ese era un detallito que yo quería contarles, pero hay más preguntas que les quiero hacer. Queremos conversar un poquito más, que nos cuente más de lo que va a ser aquí en el Circo de la Chola con Mau de Oz. Y por supuesto, nosotros queremos hablar también de algunas películas en las que he hecho doblaje. Ah, sí. Y entre otros proyectos en los que, por supuesto, usted ha participado. ¡Suscríbete al canal!